¡Hola Tabu Breakers! Bienvenidas una semana más a nuestro canal de Ciclo Menstruación Sostenible. Recuerda suscribirte si quieres recibir todas las semanas un montón de contenido relacionado con tu salud menstrual, tips, consejos, entrevistas con expertas y un montonazo de cosas para que puedas aprender a vivir tu menstruación en positivo. Y además te recuerdo que nos puedes seguir en Instagram en nuestro perfil de I Love Ciclo. Hoy vamos a hablar de los ovarios poliquísticos, un trastorno que afecta entre el 5 y el 10% de la población. Cada vez que hay un taller me encuentro al menos una o dos personas que tienen ovario poliquístico. Vamos a ver un poco cuál es la diferencia entre el ovario poliquístico y el síndrome del ovario poliquístico. Vamos a hablar con María que nos va a contar un poco su experiencia y cómo ha mejorado su calidad de vida pese a padecer ovario poliquístico. Igualmente en este vídeo no te voy a contar exactamente científica y médicamente qué son los ovarios poliquísticos, pero sí que te voy a dejar linkeado aquí abajo el post que escribimos para el blog de I Love Ciclo donde sí que se explica todo súper bien y al detalle para que puedas informarte exactamente de qué es el ovario poliquístico. Bienvenida María, gracias por estar con nosotras. Me gustaría saber qué es lo que te pasa a ti. A mí me diagnosticaron un ovario poliquístico pues la primera vez que fui al ginecólogo con... creo que tenía casi 18 años. Ahora tengo 23. Ha sido un proceso de aprender a cómo vivir con ello y poquito a poco pues he aprendido a manejarlo, a sentirme mejor, a que no me duela tanto la menstruación. ¿Fuiste al ginecólogo por una visita rutinaria o te pasaba ya algo que a ti te hacía sospechar que podía haber algo detrás? No, de hecho yo fui porque desde mi primera regla la tuve muy irregular. Venía un poco cuando quería y pues ya cuando tenía pues eso, 17 años o así, lo pasaba muy mal cada vez que estaba ovulando, tenía muchos dolores de barriga, sobre todo problemas de estómago y era siempre que tenía la menstruación. Tú asociabas tus problemas de salud con la menstruación. Exacto. ¿Y tú al principio te diste cuenta de que era cuando estabas ovulando? ¿O te dabas cuenta que siempre pasaba en un momento dado y luego descubriste que era cuando estabas ovulando? Empecé a anotar, mi madre me dijo anótate cada vez que te venga la menstruación y me di cuenta que siempre que tenía los problemas era cuando teóricamente estaba ovulando o cuando se me retrasaba, siempre coincidía. Estoy muy interesante porque muchas veces no sabemos cuando ovulamos o no prestamos atención a nuestro ciclo y sin embargo como veis pues apuntando y llevando un poco el control de nuestro ciclo y de cuando ovulamos y cuando menstruamos pues somos capaces de ver patrones que se repiten. De hecho os voy a dejar abajo también el link para que os descarguéis un diagrama menstrual y así podéis aprender a llevar un poco el seguimiento de vuestro ciclo porque ahí os puede dar algunas claves de si lo que os pasa es un patrón que se repite todos los meses o no. ¿Qué síntomas sientes derivados del ovario poliquístico? Ahora menos pero en ese momento yo sentía cada vez que tenía la menstruación tenía el estómago totalmente descompuesto tenía mucho dolor, muchísima hinchazón que no se me iba con nada, el estómago como muy duro todo relacionado con la digestión, con los dolores. Aquí vamos a hacer un inciso porque hay una diferencia entre lo que es el trastorno de ovario poliquístico y el ovario poliquístico lo que tiene María es ovario poliquístico. Los ovarios poliquísticos se caracterizan sobre todo porque hay un mayor número de folículos. Ahora, el síndrome del ovario poliquístico sucede cuando hay un desajuste hormonal y hay un exceso de hormona masculina, andrógenos, que es lo que hace que este folículo no madure correctamente y se empieza a llenar de líquido a veces no se abra correctamente y se llega incluso a enquistar. Esto combinado con una serie de sintomatología como puede ser el acné hormonal, el sutismo, que es la aparición de vello, cambios muy significativos de peso, irregularidad en el ciclo mensual, etc. Pero son dos cosas muy diferentes. El ovario poliquístico no tiene por qué resultar en síndrome de ovario poliquístico. Esto es muy importante. Seguramente te estén entrando dudas de si tú tienes una cosa o la otra porque muchas veces vamos al médico, nos lo sueltan y ya te quedas con que tienes una enfermedad, ¿no? Un síndrome. Exacto. Y luego lo que resulta es que, bueno, pues tienes un ovario que es un poco diferente al del resto de la población femenina. Así que, ¡calma! Como veníamos hablando con María, ella tiene un ovario poliquístico. ¿Sabes cuál es? Es el derecho. El derecho. ¿Y tú notas un mes más síntomas que otros? Sí, suelo notar que más dolor o sobre todo cuando ovulo lo noto más en el poliquístico que en el otro. Cuéntanos, María, un poco cómo ha sido tu relación en estos cinco años con ese trastorno, por así decirlo. ¿Cómo has evolucionado? Pues la primera vez que fui al ginecólogo, al ver que tenía el ovario poliquístico y al contarle todos mis problemas, pues lo primero que me dijo fue que debía tomar la píldora para regularizar mi ciclo, que no me doliese y que no tuviese todos esos problemas. Y estuve tomando la píldora durante aproximadamente, no sé si llegó a un año, unos 7 o 8 meses. En mi caso, aunque me regularizó el ciclo, me dolía muchísimo más y empecé a tener muchos efectos secundarios, entonces decidí dejar el tratamiento hormonal. ¿Efectos secundarios asociados a la píldora anticonceptiva? Exacto, me dolía mucho más. Al principio no, pero cuando ya llevaba varios meses, cada vez me dolía más, hasta que ya era insoportable. ¿Y decidiste dejar la píldora anticonceptiva y, claro, buscar otro tratamiento? Exacto, estuve un tiempo que al dejar la píldora mi ciclo se regularizó un poco, pero al cabo de los meses, otra vez, volví a tener los síntomas de antes. ¿Y cuando decidiste dejar la píldora anticonceptiva, qué te dejó tu gine? Pues cambié de ginecólogo y decidí buscar un ginecólogo especialista en ovario poliquístico. ¿Fue fácil? Pues la verdad que en mi caso sí, busqué en internet. ¿Este nuevo gine qué te sugirió? Pues ella me sugirió que como yo le dije que no quería tomar tratamiento hormonal porque había tenido mala experiencia y además me dijo que esto se debía principalmente a que contiene lactosa, la píldora, entonces quizás por eso mi cuerpo reaccionó tan mal. Me recomendó tomar un suplemento a base de minositol, vitamina D y ácido fólico durante al menos unos seis meses y la verdad es que me ha ido muy bien y por primera vez en mucho tiempo mi ciclo ha vuelto a ser regular. O sea que hay alternativas a la píldora anticonceptiva o novedad. ¿Y qué cosas has descubierto que puedes hacer tú para ayudar a tu ovario poliquístico? Pues principalmente he descubierto la dieta antiinflamatoria, he eliminado el gluten y aparte como soy vegana no tomo lácteos tampoco y eso lo noté desde el primer momento que mis reglas eran muchísimo menos dolorosas. A veces tengo molestias pero ya no es un dolor que me impida hacer mi día a día. ¿Y qué haces para paliar ese dolor, esas molestias que sí que te quedan todavía? Pues tomo las infusiones, reciclo, uso mucho el calor, la manta eléctrica, el sacón. También pues intento hacer ejercicio físico de forma regular, andar, entrenar con pesas, no solo salir a correr, como un poco variado. Ha estado utilizando, que nos ha estado contando su experiencia, electroestimulación, ¿no? Que son, bueno ya os hemos hablado alguna vez de ello en el ciclo, que es un aparatito que suelta pequeñas descargas eléctricas con unos parches que te pones en el útero y ¿qué es lo que has notado? Noto que cuando lo llevo se me olvida totalmente el dolor. Sí que sigo a lo mejor notando que estoy hinchada, pero me permite totalmente olvidarme un poco de que estoy menstruando y de que me duele. ¿Has encontrado un equilibrio para que no se ponga un impedimento para vivir y estar normal? Yo ahora sé muy bien qué es lo que me va mal y enseguida que hago cosas que se salen un poco de esa rutina, sí que lo noto. Pero bueno, como ahora ya sé qué es lo que lo causa, pues tengo más facilidad para controlarlo. Información es poder y también es autoinformarse. Muchas veces pues las soluciones genéricas que nos pueden dar no son las que a una en particular le puede ayudar mejor. Como nos está contando María, es un viaje personal, pero es un viaje de descubrimiento, de informarse, de ir probando, ¿no? También cosas que te funcionan, cosas que no, hasta llegar a un equilibrio de aquello que sí que sabes que te va bien. Muchas gracias María por contarnos tu caso. Yo os quería traer, pues bueno, alguien que hable de ese ovario poliquístico porque yo por ejemplo no lo he vivido, pero lo veo tan a menudo, tan a mi alrededor, tantas mujeres que lo tienen, que lo han padecido. Cuidado porque he conocido a muchas mujeres a las que ante un desajuste de su menstruación les han diagnosticado ovario poliquístico y resulta que han ido 5 años después a otro ginecólogo y le han dicho, no, no, si tú no tienes ovario poliquístico, te pasa otra cosa. Hay que entender muy bien cómo funciona nuestro cuerpo, hay que estar atenta a las señales que nos manda. Si no te convence tu profesional de salud, vete a otro profesional de salud, a otro profesional hasta que te convenza o te sientas cómoda con el tratamiento y la respuesta que te están dando. Y como veis existen herramientas para gestionar el dolor sin tener que pasar por medicación continuada. Habrá momentos de los que a lo mejor necesites tomarte un antiinflamatorio. Genial, puedes resultar de gran ayuda. Sin embargo, hay muchas herramientas poco invasivas, naturales, que no contienen medicamentos, que te pueden ayudar a paliar tu dolor y a que, como nos estaba contando María, lleves una vida totalmente normal. Hasta aquí el vídeo de hoy. Te voy a dejar aquí abajo un par de links muy interesantes y uno de ellos también es para que te dejes una guía sobre 10 pasos o 10 tips para eliminar el dolor menstrual o las molestias menstruales, como me gusta llamarlo, de manera natural y sin medicamentos. Para que te ayude un poco y te sirva para empezar a investigar un poco qué es lo que te puede ayudar a ti, solamente a ti, a gestionar tu dolor menstrual de manera diferente. Espero verte la semana que viene, si te ha gustado, suscríbete, coméntame en los comentarios si tienes ovario poliquístico, si conoces a alguien, cómo ha sido tu experiencia con el dolor y recuerda seguirnos también a través de nuestro Instagram, a lo ciclo. Así que nos vemos la semana que viene, gracias. Adiós.